pues bienvenidos mi gente espero que estén muy muy felices alegres siempre con una sonrisa en su cara rompiendo sus paradigmas y elevando la vibración como ya vieron en el título de este vídeo van a ser nueve actividades diarias que yo hago para subir mi vibración y entonces ser más productivo más feliz más tranquilo y más eficiente en el día a día número uno es recordar mis sueños al despertar recuerdo mis sueños y si lo logro entonces trato de recordar detalles específicos que después escribo en una libreta o los grabó en un audio en el celular porque porque con esto me ayuda a descansar mejor la siguiente noche poder recordar con más facilidad los sueños que luego viene información muy útil y muy importante en estos sueños y también me ayuda a mi memoria para tener un un cerebro una mente más sana y eso me ayuda a mi trabajo ya mis proyectos personales dos es el agradecer el agradecer el agradecimiento te regresa al presente entonces lo que hago es agradezco las cosas más sencillas que tengo en mi día que estoy sano que tengo un cuerpo completo que tengo mis cinco sentidos activos que no me duele nada que estoy sano que estoy fuerte que estoy vital que tengo una cama súper suave donde puedo dormir que tengo agua que tengo alimento que tengo bebida que tengo todo lo esencial para una vida digna porque con esto me regresa al presente me regresen a la aquí y ahora si al presente eterno y entonces dejo de estar preocupado por el pasado o por el futuro que muchas veces yo no tengo la solución directa para eso entonces elimino la turbulencia mental regresándome al presente con el agradecimiento el tres es el ejercicio o la actividad física ya sea hacer pesas bici practicar algún deporte pasear a mi perro con esto no sólo leo mi temperatura corporal y me activo sino también leo mi sistema circulatorio lo activo genero hormonas de la felicidad endorfinas serotonina etcétera lo cual eventualmente en mi día me va a ser más más alegre más tranquilo elevar mi vibración y con eso soy más productivo más creativo y más eficiente cuatro es cómo rompo mi ayuno yo hago ayuno intermitente sé que no es para todas las personas no es para todos los perfiles pero se aplica en su vida les recomiendo que hagan ayuno intermitente y lo más importante es cómo rompes dicho ayuno yo lo rompo con aceite de oliva y con limón porque porque eso me ayuda a desintoxicar a desinflamar me ayuda a proteger ya que mis órganos vitales estén más fuertes y sobre todo para que mis picos de insulina cuando ya rompo el ayuno con un alimento mucho más abundante no tenga estos picos tan marcados de insulina y esté más tranquilo con más energía durante todo el día que por ende me va a ayudar a ser más productivo alimentación balanceada que es es no no tomo azúcar casi no tomo azúcar no hay mucha sal carne roja es casi nula en mi alimentación me enfoco más en huevo en pescado en lácteos un poco de pollo frutas verduras y sobre todo muchísima muchísima agua natural 5 es la meditación pero aquí algo meditación activa es decir por las tardes en un break que me doy de mi trabajo salgo y camino prácticamente sin ruta o nada más por 10 20 minutos y camino siendo consciente de todo lo que está pasando a mi alrededor me olvido del celular me olvido del trabajo me olvido de mis amigos de mi familia de amigos etcétera voy tranquilo una velocidad media y soy consciente de todo de personas de animales de los árboles de el ruido o el sonido que escucho al caminar siendo consciente de todo lo que está pasando en ese momento con eso elimino también la turbulencia mental toda esta telaraña mental y me fue me vuelvo a enfocar en el presente en el aquí y ahora 6 escucho durante un periodo de esa meditación activa o después de la meditación activa con audífonos escucho audios de frecuencias minorales frecuencias minorales de alta vibración que pueden estar enfocadas a distintos objetivos a sanación a auto valoración a simplemente paz y tranquilidad a ser más capaz tener más habilidad a ser más creativo ser más abundante etcétera etcétera hay distintos objetivos con estas frecuencias pero son frecuencias minorales de alta vibración que realmente se las sugiero muchísimo 7 es paseo y juego con mi mascota porque hay muchos vídeos hay mucho contenido donde está comprobado que los perros los gatos los caballos los que tienen la suerte de poder interactuar con delfines y con elefantes son animales que ayudan a elevar la vibración que ayudan al ser humano a estar tranquilo a estar en paz estar alegre olvidarse de sus problemas y vuelvo otra vez a este presente hasta aquí y ahora a divertirse ya estar alegres entonces en mi caso el jugar con mi mascota que tengo un perrito eso me ayuda a mí muchísimo no solamente para que él esté sano obviamente sino también para que yo esté más tranquilo esté en paz y esté alegre y por lo mismo va a ayudar a estar sano a estar hasta el productivo creativo y eficiente 8 estiramientos o movimientos de yoga que no son muy exigentes están más enfocados a la relajación a la enlongación ya eliminar cualquier contractura muscular que haya tenido por la actividad física o por mis actividades laborales del día a día y eso me ayuda muchísimo a relajarme y me preparo para tener un descanso mejor para priorizar el sueño 9 que también es muy importante ahora sí es una meditación larga sentado o acostado con los ojos cerrados por lo menos de 30 minutos o más y esto yo lo hago con música obviamente música ambientada ya sean cuencos sean otra vez frecuencias minerales etcétera pero el volumen ya no es un volumen alto sino va a ser un volumen medio o bajo para irme relajando y lo que a mí me funciona en combinación con esto es hacer un conteo de relajación de 10 a 1 o de 5 a 1 donde voy de los pies a la cabeza y voy relajando mi cuerpo por regiones o por zonas cuando terminó de relajar entonces yo hago unos decretos usando esta estrategia pnl que es la programación neurolingüística y eso me ayuda a reestructurar y a reprogramar en un estado de conciencia relajada tranquila reestructuro mi mente consciente e inconsciente para que realmente tenga un desarrollo y una evolución como persona como humano como individuo en todas mis áreas que tengan una evolución una evolución perdón integral holística entonces esos son nueve consejos de actividades que yo hago en mi día a día que me ayudan a ser más productivo más creativo y sobre todo estar alegre tranquilo y en paz conmigo mismo y si alguno de estos temas te resonó déjenme en los comentarios cómo les fue cuando lo hayan aplicado en su vida que sintieron y que otros consejos ustedes tienen para realmente elevar la vibración y estoy seguro que si llegaste hasta esta parte del vídeo me dejarás un like compartirás porque te encantó todo este contenido y aquí te voy a dejar dos links directos a más contenido de mi canal que yo estoy seguro que va a hacer que te suscribas y recuerda romper tus paradigmas romper tus límites elevar la vibración y hasta el próximo vídeo chao chao